Radiocaput.com Estás conectado, estás en Caput Buenos días, buenos días, buenos días Hoy empezamos directo con kilómetro 11 Esta versión musical de Paulito Barbosa Ustedes saben que a Barbosa la consideramos en el Chaco El Piazola del Bandoneón Y este tema, como siempre digo, es un himno en tierra Así que yo celebro mucho iniciar este programa cada mañana Hoy es lunes 15 de mayo Con esta música y con muy buena onda Bueno, muchos y muchas compañeros, compañeras Algunos que conozco, otros que no Que confían en que me piden de alguna manera Que hagamos algo políticamente Y yo me he venido, de alguna manera, resistiendo Pero puedo entender que hay una verdadera necesidad De resolver, no porque uno lo vaya a resolver Pero de continuar a la resolución del drama El drama social argentino es muy grande No solo por alimento, que no es poca cosa Sino también por la educación, por el trabajo Parece mentira que la democracia A 40 años de restablecida No pueda todavía dar satisfacción A millones de argentinos decentes Y enamorados de nuestra hermosa patria, ¿no? Lo cierto es que con muchos compañeros y compañeras De distintas provincias De aquí de Chaco También, obviamente, de Buenos Aires Córdoba De la capital federal Hay una especie de impulso Estorviario el impulso Para que, bueno, demos un paso adelante En el proceso electoral Yo tengo mucho temor a esto Te vuelvo a confesar Tengo también inquietud Pero tengo, sobre todo, una responsabilidad Porque así es, así es Cuando uno hace las cosas al pulmón Estamos bancados por un espíritu solidario De justicia social Sin dinero No tenemos fondos Pero sí somos millonarios En la ilusión de volver a construir De una vez la patria justa Libre y soberana Que queremos Que Juan y Rita Perón parieron Que sin duda fue el tiempo más feliz Que vivió el pueblo argentino Yo estoy convencido De que el pueblo argentino Necesita este esfuerzo Hay que dar en la mayor medida De nuestro amor y nuestra pasión Y todo el esfuerzo Lo vamos a hacer Para que cada argentino O argentino Tenga las satisfacciones Y oportunidades Que ahora le faltan Y que sin duda merecen Parece mentira Pero en la Argentina Somos millones de compatriotas Los que estamos hartos De sufrir De padecer De ver como unos pocos y payos Malbaratan nuestro trabajo El esfuerzo El talento De millones De paisanos Y paisanas Y yo les juro Que a esto tenemos que terminarlo Tenemos que terminarlo Todos Y si ustedes acompañan Lo vamos a conseguir Tenemos que recuperar Nuestra patria justa Libre Especialmente soberana Este fin de semana que pasó Estuve en la ciudad de Río Cuarto Y también en La Carlota La provincia, al sur De la provincia de Córdoba Me quedé impresionado Por dos cosas Lo lindo que es ese paisaje La buena onda que tiene la gente ahí Fue fantástico Realmente Una conferencia Después de una reunión Me atendieron Como si yo fuera importante Y el paisaje es hermoso Solo que es un paisaje sojero La soja La soja Para ellos es la fortuna Porque se ve que son pueblos ricos Pero claro Yo lo pensaba desde el Chaco Y no, desde el Chaco Eso no es hermoso Tuve algunas conversaciones Muy interesantes Con compañeros Con algunos dirigentes Dio una conferencia Sobre Juan Quilloy También Querido Nativo Es el prócero De Río Cuarto Y de La Carlota Y bueno Estamos Trabajando para ver de alguna manera Establecer también en Córdoba Una punta de lanza De lo que nosotros venimos haciendo Que es Este impulso político Que es Nuestra propuesta Que la llamamos Como ustedes saben Coalición Por la paz La democracia Y la soberanía Y con la que esperamos Esperamos dar una participación Y si se puede Una sorpresa En eso estamos Y tengo en línea Creo que tengo en línea Ya Al invitado Del día de hoy Que más que invitado Es un amigo Un hermano Estoy hablando De Francisco Tete Romero Que es un Bueno repito Es un amigo Es un hermano De la vida que tengo Chaqueño Es actualmente Presidente Del Instituto de Cultura De nuestra provincia Es un reconocido Escritor Docente Editor Pues profesor En letras Egresado De la Facultad De Humanidades De la Universidad Nacional del Nordeste También Director de estudios De nuestra fundación Y un docente De enorme Reconocimiento En todo el campo Tete Fue Ministro De Educación En el anterior Período De gobierno De Coqui Capitanich Y hoy Es un reconocido Escritor Y ensayista Especialmente Reconocido Por una obra Para mi Magna Imprescindible Que es Culturigidio Un libro Que expone El derrotero De la cultura En la Argentina Y que lleva Ya varias ediciones Así que bueno Supongo Creo que está En línea Tete Querido Buenos días Muy buenos días Querido Mempo Un placer Estar comunicando Contigo Muy buen día Y muy buena jornada Para toda la audiencia Bueno Gracias querido Bueno Tengo un poco de tiempo Así que voy a hablar Directamente Podrías darle En un pantallazo Darnos a todos El estado político Actual En el Chaco Muy brevemente Bueno Bueno sí Con todo gusto Lo intentaré Estamos En En el Chaco A Un mes Exactamente Un mes Y tres días De Las PASO Que se realizarán El 18 de junio Las elecciones Provinciales Son El 17 De septiembre Y en este momento Como acontece A nivel nacional Hay una diáspora De propuestas Electorales En el caso De El oficialismo Que Que yo Integro Se presenta Como candidato A gobernador El actual Mandatario Jorge Milton Capitanich El frente El frente De todos Tiene Una División Con una Propuesta A gobernador De Los hermanos Espinosa Y por fuera Del frente Pero Orbitando Dentro Del peronismo Está Domingo Pepo Que anteriormente Fue gobernador Entre el 2015 Y el 2019 Eh Vasilev Ivanov Que fue Vicegobernador De Cogu y Capitanich En los dos primeros Este Mandatos Desde el 2007 Al 2015 Y por fuera de todo Gustavo Martínez Actual Intendente De la ciudad De resistencia En una alianza Con cierto sector Del radicalismo Eh Con 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 radicalismo Que notable esto Esto me deja Sorprendido Eh Y Y muy cercano Muy Muy La cuestión Básicamente Es En Más allá De 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 la oferta Electoral Las diferencias Políticas En Eh Por ejemplo En lo que tiene que ver Con cómo resolver Los problemas sociales Los conflictos sociales Hay una tendencia hacia el punitivismo Hay una tendencia hacia el punitivismo En el caso De Eh Salvo en La cuestión de los hermanos Espinosa Y del gobernador Capitanich El resto Se inclina por resolver Eh A través de la represión Lo que se ve En las calles En tanto Manifestaciones Confundiendo A mi modo de ver Secuela Síntoma Consecuencia Con Con Causa Hay un punitivismo Este Y Y sobre todo Una Identificación En Los planes Sociales En los sectores Más humildes Como los responsables De una crisis económica En consonancia Con los discursos De De la derecha O de la Extrema derecha Esto también Se ve A la hora De pensar la legislatura Y los proyectos que surgen Me decías Mempo Gente Sí Pero Lo que estás describiendo Da un poco Que yo lo conozco Pero quiero que lo conozca En nuestra audiencia Da un poco La impresión De que hay una Derechización Bastante fuerte En la En la En la sociedad ¿No? Hay una cosa muy Esto que voy a llamar Punitivista Que me parece Que es exactamente así De alguna manera Prenuncia Represiones Este Posibles violencias Esto no es bueno Para la Argentina Ni para el Chaco La pregunta que me hago Entonces es De qué modo Este proceso electoral Está condicionando Y vos sos la persona Indicada para responderlo De qué modo Esto condiciona La cultura Del pueblo Del pueblo de Chaco La condiciona Fundamentalmente Porque si nosotros Pensamos Que La cultura Son los sentidos Que le damos A las formas De vida comunitaria Hoy A la fragmentación Social Se le agrega Estos discursos Discriminadores Estos discursos Intolerantes Moldeados Por un discurso Del odio Que está Omnipresente En casi todos Los medios De modo que Para mí La estrategia Está clara Del establishment Y de sus portavoces Políticos Generar un clima De intolerancia De bronca Este Y yo creo Que la fractura Contribuye a la fracturación Y no Debemos dejar De decir Que a 40 años De la reapertura Democrática Y ahí Hubo un actor Clave La multipartidaria A raíz De una iniciativa Del radicalismo Hoy vemos Que estamos Este En la ruptura Del pacto Refundacional De esa democracia A partir de la Ahora parece mentira Parece mentira Tete Yo que conozco Yo que conozco A muchos Políticos Este De Chaco Radical O eran Digo eran O son No sé Gente sensata Gente Que uno podía tener Diferencias De apreciación Política Pero Yo veo que están En una especie De desenfreno Que lo observo También Yo como cajeño A mí me da un poco De miedo Todo esto ¿No? Porque creo que Esto no es lo que Lo que está sucediendo En la totalidad Del país Ni es lo que necesita Ni el Chaco Ni el país Este Y me da la impresión De que bueno Que estamos En una Situación Bastante Resgosa Un mes de las elecciones O estoy equivocado Yo estoy Totalmente De acuerdo Y creo que Esta no es La versión De la derecha Este Que se presentaba De una manera Mucho más Atenuada En la propuesta En la propuesta Del 2015 Ahora de manera Desembozada Exponen que lo quieren Hacer Mejor Y más rápido De manera Más contundente Y aparece Y aparece Por un lado El Estado Y las políticas Entre comillas Del gasto social Este Como los Focos A atacar Hay un Un Encolumnamiento Muy grande Con el poder Judicial Este Aprobando Y aplaudiendo Lo que se sucedió En San Juan En Tucumán La intervención De la Corte Suprema De Justicia Me parece Que Está muy Claro Que así como Durante Sí Pero digo Esto De la Corte Suprema Es una cuestión Nacional Lo que me Preocupa Es Que sucede Con la justicia En el Chaco Si en el Chaco También hay Esta Digamos Esta impronta Negativa Hay algo Hay algo Distinto Hay algo Muy distinto En cuanto al Superior Tribunal De Justicia Y esto Si quiero Plantear Este Han surgido Por antecedentes Y oposición Este El último Representante Lo que fue Otra Corte Rolando Toledo Se ha jubilado Ahora está en curso Este La última La última Vacante A cubrir Y esto creo Que es un Instituto Ejemplar ¿No? El gobernador Capitanich En su primer Mandato Definió Que Fuese Por antecedentes Y oposición Los concursos Porque había una corte Muy adicta Un proceso Este Muy Muy Autoritario Así que me parece Que en el caso Del Superior Tribunal De Justicia Acompañó Por ejemplo Al Estado Como querellante En causas De derechos Humanos Este También En lo que tiene Que ver Con el juicio De la verdad Por la masacre En Napalpí Este No me refiero Al Poder Judicial O al menos Al Superior Tribunal De Justicia Pero si esa tendencia De la oposición En buscar En 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 la justicia En términos De corte Suprema Este Y La resolución De De problemas Que son De índole Política Si Yo creo Que Que está bien Lo que decís Y no deja de ser Este De alguna manera Esperanzador Aunque sea muy moderado A mi me 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 Yo siento Una preocupación Muy grande Respecto de la posibilidad De violencia En el Chaco Es una sociedad Que Yo entiendo Es decir El Chaco Tiene infinidad De problemas Como en todo el país Pero me parece Que hay una especie De tensión Entre Entre dos Dos fuerzas Digamos Una Muy democrática Y la otra Que ha perdido Se ha extraviado Esa sensación Democrática Esta es la impresión Que tengo Ojalá yo esté equivocado Ojalá nuestra Querida provincia No No derrape Este La última pregunta Que tengo que hacerte Es Que 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 perspectiva Que candidatura Tiene Este Este loco Despeinado Que anda Asolando La política Argentina Porque Y te lo pregunto Porque realmente Y por Felizmente En los En los procedimientos Electorales Que se han dado hasta ahora Ya en cinco provincias Este No ha figurado De ninguna manera Importante ¿No? En el Chaco No tiene Un 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 Predicamento Hay un Candidato Intendente Que vos lo conocés Que es el Arquitecto Carlos Alave No tiene hoy Todavía Un candidato A A gobernador Y creo que No No ha pisado Nuestro Territorio A Aún Este Me preocupa mucho A nivel Nacional Pero no No a nivel Provincial Está bien Está bien Bueno Bueno saber esto Así que entonces Las elecciones Quedan para el 17 De septiembre Esa es la fecha Bueno Este 17 de septiembre Y 18 de junio Las paso Ah ok Este Bueno Si es que va a haber paso Todavía no se sabe O va a haber paso Inevitablemente No Ya está definido En el Chaco Ya está definido El primer calendario Es el domingo 18 de junio Las paso Y el 17 de septiembre Elecciones al gobernador Bueno Nos encontraremos Para votar en alguna escuela Tete Como ha sucedido En varias Este Elecciones Da la casualidad Que las últimas elecciones Siempre nos hemos encontrado Así que te agradezco mucho Gracias Gracias por la Por tu participación Por tu aporte Por tu talento Sabes que Que somos Del público Que no Somos buenos amigos De hace muchos años Así que Te mando un abrazo Enorme Gracias Tete Gracias querido Mempo Un enorme abrazo fraterno Chao Queridos y queridos oyentes No sé que O creo saber Que las preguntas Que hago A mis entrevistados Cada mañana Les pueden servir A ustedes De alguna manera Aunque yo Hablo desde el Chaco Y la perspectiva Chaqueña Es una perspectiva Provinciana Pero las que yo veo Son parecidas Yo he estado En las últimas semanas He estado en Tucumán He estado en Córdoba He estado en Río Cuarto He estado He pasado Por Santa Fe Y demás Y la verdad es que Lo que yo siento Es que estamos Digamos que nuestro pueblo Está Está muy sometido A presiones A malas presiones Pero es un pueblo sabio Yo creo que el pueblo argentino Es un pueblo sabio Es bueno Trabajador No es rencoroso Es un pueblo Que de alma Yo creo que es decente No es un pueblo cipallo No es un pueblo sin vergüenza Habrá Sin duda Es pésimos Horribles Y gente que hace Cosas espantosas Y obviamente Yo vivo denunciando A los venepates A los cipallos Y hay mucha gente Indecente Pero la gran masa Del pueblo Yo creo que Que tiene un Que nos permite Tener una reserva Moral Concreta Muy importante Para el futuro Yo creo que esto A mí me llena de orgullo Porque yo también Vengo de abajo Como mucha gente Y por haber aprendido Todo lo que nos daba La vieja educación pública Yo no sé si ustedes Los oyentes de Oíd Mortales Me encanta el título De este programa Oíd Mortales ¿No? Al despertarse Al empezar la jornada Quería decir Que yo empecé A trabajar Mi niño A los 12 años Cuando murió Mi padre Mi viejo 3 años después Falleció mi mamá Y de ellos Se le dé Como le debe Haber pasado a ustedes Señora Señor Compañero Compañera A quienes Escuchen el programa Le debe haber pasado Lo mismo Todos heredamos De la vieja Escuela argentina Heredamos el amor A nuestra tierra Heredamos el orgullo De ser argentinos Y me parece importante Subrayar esto Porque Yo lo que veo O lo que observo En mis viajes Y mis recorridos Y mis apreciaciones Es que hay una especie De desencanto Este desencanto No es casual Este desencanto No es improvisado Yo creo que En gran medida Se ha venido gestando ¿Y quién lo gestó? En mi hipótesis Esto ha sido gestado Por los derrotados De la dictadura Es decir Hace Más de 40 años Cuando la dictadura cae Cuando Resuperamos la democracia Evidentemente Ha quedado Un subsuelo De mucho rencor Por parte De los torturadores Por parte De los desaparecedores Por parte De la peor gente Que ha dado también Esta tierra Me parece que El orgullo De ser argentino No digo que se dividió Pero de alguna manera Ha ido zanjando Una diferencia Armando Digamos Una zanja Que se ha empezado A expresar Esta es una hipótesis mía Y que quizás Usted comparta Se ha ido expresando Esta zanja Que le llaman grieta Que puede ser Más o menos Lo mismo Pero me parece Que la zanja Se hace más lentamente Menos 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 Violenta Pero es más profunda No solo más profunda Sino que además Es más peligrosa Creo que para Para muchos argentinos Y argentinas Sobre todo Los que no tuvimos Originalmente Casa propia Pero siempre Nos sobró El amor A nuestro país Delirio amoroso Por la patria Que yo quiero Y espero Represidir Algún día Con el voto De ustedes Y lo que siento Es que De alguna manera Estamos en un momento Agravado Porque hay un nivel De De bronca Y de Intolerancia Que es peligrosísimo Y es una Una cosa Que además Permítame Esta Esta Conjetura Que me preocupa Mucho Los que más Deberían estar Enojados Los que más Razones tienen Porque están viviendo mal Porque tienen Porque no tienen Casa Porque no tienen Trabajo Porque la inflación Les come a ellos Que tienen problemas Para comer No son los violentos Es curioso Porque en Argentina La violencia La locura Digamos Por la muerte Por 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 Volver A A A A Los peores Momentos De 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 Nuestra Patria No son Los pobres No son Los marginados De la tierra Son Los ricos Son Los agroexportadores Son Los Los industriales Que 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 Van Les Impuestos Los banqueros Los Nos serviles A A Las Puertas De Trajeras Los Que Nos han Permitido El robo Del río Paraná Los que Impiden Internet Que Yo creo que Esto es un fenómeno sociológico político muy complejo y quizá por eso es tan difícil compartir y llevar adelante los procesos políticos en la Argentina Fíjense que ustedes maduradores que aman a la Argentina quiero decirles que todavía estamos y no se reconoce, no estamos bajo una especie de golpe de Estado que se ha dado la semana pasada porque lo que hicieron los cortesanos, me cuesta decirle jueces, los cortesanos de la Corte Suprema fue un golpe de Estado fue una intervención en la vida política, en la vida civil, cotidiana del pueblo de una manera intempestiva que yo diría prepotente haber anulado dos elecciones en dos provincias que tenían todo listo independientemente de quién ganara pero es una barbaridad lo que se hizo sobre todo por el pésimo ejemplo que se hizo que se dejó acá es indudable que la Corte Suprema se soliviantó se metió donde no debía y atropelló a instituciones de la democracia y eso es subversivo acá y en la China es subversivo que jueces de la Corte impulsen decisiones económicas mientras intervienen en la política y amenazan con gobernar ellos ellos cuatro gobernar una Argentina en la que nadie lo votó la verdad que esos cortesanos que favorecen de alguna manera que se le chica la sangre a su pueblo pero no quieren que el peronismo gane las elecciones que vienen en realidad en profundidad me parece a mí que el gran drama de la Argentina contra Pará es que hay muchas fuerzas muy poderosas cipallas vendepatrias neocolonizadas pero que su desesperación es que el peronismo no gane las elecciones que vienen ya contribuyeron al fracaso del frente de todos han intentado matar a la vicepresidenta Cristina ni siquiera se investiga el atentado esto es una barbaridad con lo que se ve clarito que son violentos ellos la oposición maquista uno la ve esta señora Burry a mí me da miedo como persona yo la conozco la conocí en ese tiempo y nunca fue una persona mansa es una persona peligrosa y además hay grupos de gritones delirantes dando vueltas enervando a una sociedad a un pueblo que ya está cansado un pueblo que necesita serenidad tranquilidad trabajo alegría y voy a terminar pero me dice que la alegría se le han cortado hasta en el fútbol el campeonato del fútbol yo no lo sigo exactamente pero me doy cuenta como futbolero como hincha de Veneçal y de Chaco Forever aquí en mi provincia también eso se ha cambiado está corrompido y todo esto lleva a que tenemos que sentir en alguna manera desvalido hasta desconocer la decisión de la corte que ya debería haberse hecho en fin se me acaba el tiempo y aquí termino pero quiero decirle que es muy difícil pero hay que construir la esperanza y somos muchos las que la estamos haciendo personalmente yo soy absolutamente comprometido en la reconstrucción de esa esperanza desde una perspectiva peronista yo lo soy desde hace 40 o 50 años en toda mi vida pero hay que reorganizar la democracia porque la democracia y la paz están en peligro y por eso el espacio político que estamos impulsando del cual voy a hablar y quizás mañana más específicamente nosotros lo llamamos coalición por la paz la democracia y la soberanía les ruego para terminar que tengan presente esto porque son conceptos fundamentales para nuestro futuro y también para el presente de la coalición por la paz la democracia y la soberanía esa es la Argentina que yo quiero ojalá usted nos acompañe que tengan un muy buen día